Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados televidentes de Grupo Contrapunto, estamos en Chetumal, Quintana Roo, estamos en las plataformas de Chetumal TV, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, y estoy muy contento, estamos desde la casa del exgobernador, el ingeniero licenciado, Mario Ernesto Villanueva, Madrid, o Mario Villanueva. Este es nuestro primer programa, que quiero decirlo con mucho júbilo, el primer programa, o el capítulo uno, de lo que denominamos Mesa Política Capital Quintana Roo, un nombre que obviamente tiene que ver por donde estamos precisamente, el lugar, el origen de donde estamos haciendo este programa, y pues yo estoy muy contento como representante del Grupo Contrapunto, el que pues mis compañeros y el niño María Nueva, pues obviamente me permitieran que los quintanarroenses y todo el mundo tuvieran este acceso a este programa, porque pues realmente lo hacemos sí o no, aparte por no una pasión propia, también porque queremos aportarle algo a nuestro Quintana Roo. Voy a mencionar, si me lo permiten, de derecha a izquierda, ya sé que la afición es en la casa de ese ingeniero María Nueva, pero vamos a respetar esta regla de derecha a izquierda. No quiero presentar al periodista Javier Chávez Atasca. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Jonathan, a todos los que siguen esta propuesta, que es la mesa política. Y bueno, este, por supuesto, el periodista Oscar González Ortiz. También parte de Chetumal TV. También parte de Chetumal TV, sí. Y de ese punto, porque nuevamente ya estamos plenamente integrados, y nos da mucho gusto la calidad de estar aquí participando con todos ustedes, que nos ven a través de las redes sociales y de estas plataformas que ahora son las que van. Y yo estoy seguro que a don Mario, como algunos le dicen también, le hubiera encantado que el programa fue en otro lado, ¿verdad? Pues sí, pero aquí vivo y aquí también está, de acuerdo a los mismos. Bueno, los que quieren que asistir. Claro. Bienvenidos, me da mucho gusto, muchas gracias por estar aquí y por tener la oportunidad a través de este medio de trascender hacia nuestra sociedad con los comentarios que pretendemos. Quizás muchos piensen el por qué Mario Villanueva está en esta mesa. Él es un exgobernador de Quintana Roo, es un político que desde el arraigo domiciliario le ha gustado mantener siempre su opinión vigente y, pues por supuesto que como abogado, también pues le gusta emitir sus opiniones. Y precisamente en base a eso es que lo invitamos a esta mesa que nos dio la pauta para poder iniciarla y hacerla aquí desde su casa. Sin más preámbulo, yo quisiera que fuéramos al tema, el tema que decidimos, y digo decidimos porque fue consensuado entre los cuatro y con el cual iniciar este programa, es la controversia constitucional que tiene el poder judicial de Quintana Roo contra el poder legislativo de Quintana Roo también. Una controversia que se basa, pues primero que nada, a mi juicio obviamente, en un concepto moral e ideológico, porque... No, pasé los micrófonos, porque... Porque está basado en la idea o la filosofía del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la famosa austeridad de la 4T. Haciendo un breve preámbulo sobre el tema, el Poder Judicial padeció, por decirlo de alguna forma, un recorte presupuestal que, pues en este año, en el 2023, que precisamente se da porque el Poder Ejecutivo propone al Poder Legislativo que los tres poderes del Estado deben detrar a la famosa austeridad republicana. No es la primera vez que esto sucede. Lo hemos dicho en Quintana Roo, un poco herencia del gobierno de Mario Tana, más de un porcierto, que le dio plena autonomía al Poder Judicial. Una autonomía que ya merecía desde su nombre propio. Es poder del Estado. No es un apéndice del Ejecutivo. Y de alguna manera estamos volviendo a esta idea de que los poderes legislativos y judiciales son algo así como hijos pequeños del Poder Ejecutivo. En el caso del nivel del orden de gobierno de la República, hablamos del presidente de la República con el Suprema Corte de Justicia, que es la nación del Poder Judicial y el Congreso de la Unión. En el caso de los Estados es parejo. Somos una república y nos parecemos en eso. Pero también nos parecemos en lo bueno. Y creo que lo estamos confiando de una manera bastante poco elegante. Yo quiero señalar rápidamente la situación, la circunstancia muy concreta de Quintana Roo. Hay una política, por supuesto, de la austeridad franciscana del presidente López Obrador, pero también una realidad muy complicada para el manejo de las finanzas. Hay un boquete enorme y eso también provoca, en el caso de la gobernadora Mara del Sama, recorzar estos recortes a los poderes, a los órganos descentralizados. Es algo que es muy necesario, pero también aquí lo que llama la atención es esta ofensiva, esta demanda de controversia que ha dejado, ha generado suficacia en motivo de juicio. La trasgresión, ¿no? O sea, es lo que deriva. En fin, podría considerarse insólita esta controversia constitucional. Decía Óscar que desde mi mandato se dieron acciones para la autonomía del Poder Judicial. Al llegar el gobernador Henry se echó todo para atrás y surge la primera controversia que presentaron los magistrados dirigidos en ese contexto por la presidenta entonces del Poder Judicial, que era Lisbeth Lloyd Sonnencalada. Y hubo un conflicto ahí de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Yo me dediqué a investigar porque me gusta estar documentado. En principio hay una controversia y se sabe en la calle por algunas notas periodísticas, muy pocas por cierto. Pero quiero decirles que ni en el Tribunal Superior de Justicia, ni en el Congreso del Estado, 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 ni en el Congreso de Justicia. Se dice que el Tribunal Superior de Justicia está queriendo manejar esto con absoluta discreción para evitar que se pueda pensar que hay una confrontación de poderes, en especial con el Ejecutivo. Podría mencionar la información de la que me he agenciado. En principio, para que sepan que la controversia es posible legalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 105 dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias, entre muchas otras, de dos poderes o más de una misma entidad federativa. Y hay algo también que dice, este artículo de la Constitución mexicana corresponde a las legislaturas de los Estados, la aprobación anual del presupuesto de egresos. O sea que está dando por hecho algo que está siendo discutido en este momento en la controversia. ¿Qué pasa entonces? La ley orgánica del Poder Judicial le da al Poder Judicial, perdón, la facultad de discutir, aprobar, modificar el proyecto de presupuesto de egresos que se proponga para el ejercicio anual. Y la Constitución dice que el supremo poder del Estado se divide en tres, todos lo sabemos, legislativo, ejecutivo y judicial. Y que la colaboración de poderes es fundamento del equilibrio del poder público, que esto es lo que pudiera estar a discusión como consecuencia de la controversia, si el equilibrio existe o no. Ahora, el artículo 75 de nuestra Constitución dice que son facultades de la legislatura, como lo dice la Constitución mexicana, aprobar el presupuesto de egresos del Estado. Y dice que la Constitución garantiza la independencia de los magistrados y jueces. Aquí está el concentrado de lo que es la controversia constitucional, que no hallamos ni en el Poder Judicial ni en el Legislativo. Pero yo no sé por qué lo ocultan o no quieren dar, que esto es público en la página del Poder Judicial de la Federación. Sí, porque se intentó obtener por la vía normal el documento y lo negaron. Pues sí, lo negaron y dijeron que estaba reservado. Por favor, ¿quién dice que es reservado y que no es reservado? No hay nada reservado en este país constitucional, no hay nada reservado. Esas son invenciones neoliberales. No, es una respuesta de algo que les está picando. Eso siento yo. Les está preocupando que ya que se presentó una controversia, haya una complicación política, que tú lo has señalado. Sí, antes. Efectivamente, ¿quieres decir algo, Javier? Bueno, en nuestro caso se puede entender muy bien esta reacción. Está bien fundamentada, por supuesto. Es legal, es política, pero también sorprende que, por un lado, en la vida real hay un solo poder. La tradición política mexicana es el ejecutivo. En los hechos. En los hechos. En los hechos. Con supuesto, nos enseñan en la escuela que son tres poderes. Todo el mundo lo sabe. Eso lo he vivido y lo tiene. Claro, ingeniero. Un solo poder metido aquí adentro. Sí, así como lo plantea ingeniero. Y lo otro, muy importante. Hay un solo equipo que domina, como en los tiempos del ingeniero Mario Villanueva. La 4T. Son muchas cabezas, muchos intereses, pero también es un solo equipo, un ejército, digamos, trigarante, ¿no? Claro. Verde, morena, en fin. Y aquí, en este caso, son un equipo. Aquí lo que llama la atención es que Hegel se va de arriba, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues, haya reaccionado por esta vía. O sea, cuando tiene que haber una reacción política en CERNA, un acuerdo interno, para que vayan en sintonía. Tal vez eso es un intento. Yo creo, yo considero, en el tema político, y hablamos un poco de lo jurídico, en el tema político, yo considero que se le da mucha particularidad de importancia a un personaje de cada poder. Es decir, si hablamos del judicial, decimos Jair Encebada, si hablamos del legislativo, decimos Renan Sánchez Tajonar, y si hablamos del ejecutivo, que eso hoy es irremediable, hablamos de la gobernadora Mara de Sáenz. Bueno, ahí es hasta día. Por eso, ahí sí no hay manera de... Pero yo estoy convencido de que Jair Encebada se vio obligado a poner la controversia constitucional porque hay magistrados que no pertenecen al grupo político de la gobernadora. Y que, por supuesto, también están cuidando sus propios intereses. Y también creo que, por otro lado, Renan Sánchez Tajonar tuvo que hacer lo que le dictara los acuerdos políticos con la gobernadora para poder hacer las reducciones pertinentes. Y aventarse este tiro, como se dice vulgar y coloquialmente, pues, de alguna forma les conviene, siempre y cuando lo sepan capitalizar, pero laceran sin duda alguna a las instituciones. Así funciona, lamentablemente. Ha funcionado así siempre. Y me quedo que siempre seguirá siendo de esta manera. Aquí, el poder de poderes es el ejecutivo. Lo sabemos muy bien, por más que nos enseñen en la primaria, como dice Javier, y lo dice muy bien, porque está en nuestro espíritu, pero no está en nuestras normas, no está en nuestras formas de ser como animales políticos. Aquí lo que vivimos es una preponderancia de un poder sobre otro. Es un país presencialista. De hecho, hasta en los textos básicos o nacionales de este país, así se llama. Es una república presencialista. Un sistema que debemos cambiar. Un sistema que debemos cambiar, pero que ahora... La sociedad. Pero, yo quiero ir al origen de la controversia. Aquí en la controversia dice, la Suprema Corte da por entrada la controversia, le pone un número, y dice, norma general y acto cuya invalidez se demanda. Del poder legislativo del Estado de Quintana Roo, la aprobación del decreto 007, por el que se reforman disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo de manera destacada, los preceptos 67 y 109. Y ahorita los vamos a ver para ver qué ocurrió. Resulta que en diciembre del año pasado se reformó la Constitución para que se pueda dar esa austeridad. Y yo diría en dos sentidos. Una, como austeridad para tener un manejo expuesto a ustedes. Y otra, para tener recursos para el bienestar social. Esto lo he visto aquí, tengo la descripción del presupuesto del Estado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Demandan al Poder Legislativo, la 17 legislatura, al Poder Ejecutivo por promulgar ese decreto 007. Promulgar quiere decir firmar el decreto que les manda el Ejecutivo. Si me permite, ingeniero, nada más para el auditorio, desmenuzarlo un poquito más, que sea un poquito más. El Poder Ejecutivo, que es lo que preside la gobernadora, por decirlo de alguna forma, preside la gobernadora del Estado, Mara Lezama, tiene que ordenarle a su Secretario de Hacienda, en este caso es de ese plan, que haga el proyecto de presupuesto del Estado, incluyendo obviamente los poderes legislativos y judicial. Porque el Poder Ejecutivo es el que administra los fondos. Sí, pero parte de lo que discute el Poder Judicial es que el presupuesto del Poder Judicial lo elabora el Poder Judicial, lo dice la ley. Lo debe de elaborar. Y se lo presenta al Legislativo. Y el Legislativo ya lo acuerda viendo las partidas con el Ejecutivo. Pero elabora su proyecto de decreto a través del Consejo de Hacienda. Y ahí lo le rasuraron al Judicial. En el Legislativo. Entonces, ¿cuáles son los dos artículos que están peleando? En la Constitución, antes de que la reformen, el artículo 67 decía, ¿El Poder Legislativo del Estado administrará con autonomía su presupuesto, el cual no será menor al presupuesto otorgado el año inmediato anterior? Dice, si durante el ejercicio fiscal que corresponda se modifica el presupuesto de egresos del Estado, entiéndase, por la legislatura, no se podrán afectar los presupuestos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos. Un ejemplo de la Fiscalía. Pero ahora dice, a partir de la reforma de diciembre del año pasado, artículo 66, dice lo mismo, ¿El Poder Legislativo del Estado administrará con autonomía su presupuesto? Pero dice, durante el ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del valente presupuestario y del valente presupuestario de recursos disponibles, se podrán realizar ajustes a los presupuestos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos. Bueno, esto es como quedó la reforma. Y como estaba antes, decía que no se podían afectar. Como dicen en las cantinas de Veracruz, ahí es como la facilidad. Lo dijera Cantinflas. Javier Chávez. Sí, en efecto. Aquí lo que yo veo es que se tiene la oportunidad de revisar a fondo a los poderes legislativos judiciales, por supuesto a los ejecutivos también, muy importante. Yo lo que veo es que el ingeniero Mario Villanueva recordaba la primera reforma al Poder Judicial emprendida por Joaquín Génez Díaz como gobernador, el último gobernador prista chetomaleño. Y bueno, en ese caso hubo una reacción de Lisbeth Loison encargada. Joaquín Génez, con su reforma, quiso aumentar el número de magistrados para poder restarle fichas, contrarrestar el poder de Lisbeth Loison encargada. No fue una reforma al Poder Judicial que persiguiera otros fines. Solamente el control por parte de Joaquín Génez. No prosperó. No, no prosperó. Finalmente sí, sí prosperó. No es que... Claro, no para los fines que quería conseguir. Sí. Finalmente sí lo logró. Porque lo que... Bueno, no debo de ir a mi gobierno, pero lo que yo promoví con González Castro, presidente del tribunal, en ese tiempo, fue de que los magistrados del tribunal, fueran propuestos por el propio tribunal ante el Poder Legislativo. Lo tradicional o lo legal era que lo hiciera el Ejecutivo. Y cuando entra Génez y ve eso, y dice, no, no me conviene. Y manda una reforma para que él tenga el control. Una contrarreforma. Y se llegó a la controversia. Hay otro artículo que aquí en la controversia pelea el Poder Judicial, el 109. Dice, el Poder Judicial del Estado administrará con autonomía su presupuesto. El Consejo de la Judicatura elaborará el anteproyecto, lo someterá a la aprobación del pleno. Y el segundo párrafo es el interesante. Dice, el proyecto de presupuesto agresor del Poder Judicial deberá prever la suficiente presupuestal para permitir su ejercicio eficaz y oportuno. Y será remitido a la legislatura para su discusión y, en su caso, aprobación y posterior inclusión en el presupuesto de egresos del Estado a más tarde del 20 de noviembre del año anterior. ¿Qué quiere decir que lo deja la discusión en la legislatura? Antes, ese párrafo decía, el presupuesto de egresos para el Poder Judicial no será menor al presupuesto otorgado el año inmediato anterior. Esto es lo que está peleando el Poder Judicial en la legislatura, claro. Pero como esto ya tiene implicación política, Hayden Cebada, el presidente del tribunal, hace una declaración que sale en Noticaribe. Dice, niega a Hayden Cebada conflicto con la gobernadora por recorte presupuestal. Y dice, que el recurso promovido sea la controversia es simple y sencilla un medio dirigido al proceso legislativo de asesinación del presupuesto en la búsqueda de ajustar los salarios que corricona a los trabajadores. ¿Ustedes lo creen? Que nada más es por los salarios. ¿Cuántas palabras para decirnos? ¿Qué barbaridad? ¿En serio? No esperábamos. O sea, es por los trabajadores. Este servidor no esperaba, no esperaba de ninguna manera que el Poder Judicial cayera en las mismas rapacerías que caracterizan a los... Lo interesante es el retroceso, ¿no? ¿Retroceso? El retroceso de la ley para poder tener el control económicamente hablando de un poder. Por un lado, porque yo he escuchado a algunos legisladores, porque vuelvo a repetir, no es Renan Sánchez Taconar, es todo el Congreso, son todos los que aprobaron esto. ¿Organismo colegial? Claro. Yo he escuchado a algunos legisladores, unos dándose golpes de pecho, diciendo que, pues, tienen que ganar menos los magistrados, porque ganan demasiado, ¿no? Por otro lado, también he escuchado decir que lo que ganan los magistrados no les sirve de nada, porque ellos ganan más con las propinas. Claro. No, pero es que... Como un mesero, ¿no? Hay dos tipos de salario de acuerdo a la ley. Los de los magistrados, o sea, el poder, el tribunal, sí, y los de los trabajadores, son diferentes. Sí, claro. Hay un tabulador ahí que incluso debe ser publicado. Pero jalar un parejo en este recorte, tengo entendido que recortaron a magistrados, jueces y trabajadores de la planta laboral en general. Y rasuraron un parejo. Rasuraron a todos. Pero, pero, está interesante, aunque pareciera jocosa o jocoso el comentario, está interesante este comentario de que precisamente fue del diputado Julián Ricalde Magaña, porque cuando él dice que no se afecta a los jueces y magistrados su sueldo, que es la reducción, porque finalmente ellos son como los meseros que ganan más con las propinas, pues, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, que la corrupción impera. Ahora, un parer especial se ha dicho, no es leyenda urbana, sino hay mucha certeza, cuando un diputado aprueba una iniciativa jornada por el Ejecutivo, hay lo que se llama pago por eventos. Claro. Reciben una lana, los por aprobar iniciativas también aplica para los diputados, no solo los presupuestos, sino también el, ¿cómo se? Se me fue la palabra la cuenta pública. También. La cuenta pública. O aprobar deuda, endeudamientos. Había antes y cuentos anteriores, que es muy importante. No sé si actualmente se dé, pero antes se juntaban en grupitos, los diputados iban a militar a presidentes municipales uno por uno para la aprobación de la cuenta pública. Era así como iban con su rama. aquí está la rama, aquí está la rama, muy agradecida. A ver, pero rápidamente, yo lo que considero es que se tiene que revisar el costo-beneficio, los gastos de operación del Poder Judicial de Quintana Roo, ver cómo está, por ejemplo, el presupuesto de Nuevo León, Yucatán, en fin, un estado con una población similar y ver los resultados que están dando. Eso debe ser el fondo de debate. O sea, te estoy dando tal presupuesto y me estás generando eso. Aquí lo que veo es que hay un exceso de magistrados que ganan muy bien. Tienen que ganar bien, claro, eso queda claro, pero son muchos magistrados y se está descuidando el tema de las funciones del fondo del Poder Judicial. Yo no podría juzgar si son muchos o son pocos. Es verdad, viendo las tareas, yo conozco o algunos he trabajado para algunos en las funciones normales de comunicación. Y he constatado que hay carga ingente de trabajo para cada uno de ellos, porque es mucho trabajo y tampoco tiene un equipo que lo pueda satisfacer de una manera razonable. Los jueces son los que se llevan la carga y el ganar. claro, los que no ganan. Y me queda mucho, muy claro que aquí el problema de la operatividad no es por recursos, no es un asunto de presupuesto, es un asunto de voluntad política. Los magistrados pueden tener un mucho mejor negocio vendiendo su postura como magistrados que satisban la justicia. Ahora, yo creo que ese tipo de controversias se dan más por esta dualidad del gobierno verde con Morena que por la 4T como tal. Es decir, Javier Chávez Atasca dijo algo muy importante en un principio, el boquete económico que padece el Estado es muy grande, la deuda obliga a que haya sin duda recortes en muchos aspectos, ¿no? Pero yo he subrayado en muchas ocasiones que la forma en como se dan las cosas sin cuidar los pactos políticos que antes se cuidaban tiene mucho que ver más que nada con el régimen del Partido Verde que de Morena. independientemente de que Morena también tiene ese halo de dictadores, por decirle de alguna forma. Pero también tiene sus principios y el Partido Verde no tiene ni principios distintos. Yo no lo veo como un asunto partido. Yo lo veo como un problema de dos poderes donde hay un solo gobierno. Perdón. en la opinión que así se llama lo conoce se planteó lo siguiente ¿por qué la controversia? Porque le bajaron el presupuesto al Tribunal Superior de Justicia. Claro, ¿no? Pero parece una desobediencia política mara que lo puso en la presidencia del tribunal. Si era esto del Verde que se le sale el huacal a Morena habría realmente un conflicto de operación de poderes que le llamaría Dios. No puedo pensar que sea o no sea. Es un supuesto. Claro. Podría tratarse también de una estrategia pactada para recuperar los presupuestos. Así lo dice. Pero es un golpe político a Mara que es quien pidió que se rebajen los gastos del Estado. Es excelente la nota. Esta nota está bastante corta. Ahora bastante exacta. Completamente. Puntoal. Sí. Muy popular. Ahora, por allá un... Mi investigación llegó a magistrados. Aunque me pidieron guardar el silente sobre quien me lo dio. Dice que sí les afecta. Lo han manejado con mucha discreción y no sueltan prendas porque no quieren llegar a la confrontación porque eso les pidieron. Calladitos se ven más bonitos. Sí. Saludos a la PIFE Rechard. Ellos dicen... Ellos dicen... La rememorada. Se paso... Se paso ahorita terminando esto me permite cómo se ha desarrollado el presupuesto. Dicen en 2017 con Carlos Joaquín se le dio un aumento al presupuesto pero quitó el porcentaje. Lo que pasa es que anteriormente había un porcentaje de presupuesto total que era para el Poder Judicial. En 2018 y 2019 no se dio el aumento que requería cuando menos la inflación. Pero complemente por favor ingeniero en 2017 hubo un aumento de 30.08% Sí. O sea fue impresionante. Adelante, perdón. Entonces después se quedó en un poco más de uno tal como lo ponen lo debe tener el mejor ahí. En el 2018 el 11%. Con la pandemia se produjo una parálisis que implicó ahorros pero al renunciar a actividades el Poder Judicial se vio en la necesidad de un mayor presupuesto por el retago con la acumulación de expedientes falta de mantenimiento de edificios de todo el abandono que había. Esto es lo que dicen los magistrados. este año hay un incremento 1.2%. Pero es inversión para salas orales que es inversión cosas nuevas y ellos quieren presupuesto para operación entonces que no les ayuda a ellos. Entonces los ahorros dicen ellos que está haciendo el legislativo hacia el ejecutivo van a programas sociales con incremento en el presupuesto de las dependencias que lo realizan. En amarillo están y si tienen una línea amarilla a la derecha son los que más incremento tienen. Sí, por ejemplo la Secretaría del Gobierno en el 2022 tenía un presupuesto de 225 millones de pesos y ahorita en el 2023 280 millones de pesos. un presupuesto de antes y que tiene que ver porque se ven nada más para sillas de escritorios esto que se refleja tiene que ver con uno de los artículos constitucionales que leíste donde decía que tiene que ser parejo el aumento y todo entre los tres poderes el equilibrio el equilibrio la Secretaría de Finanzas por ejemplo en el 2022 tenía un un billón 021 mil 836 mil 162 de presupuesto estos que están aquí estos son los que más destacan pero todo lo amarillo tiene incremento todo lo amarillo tiene incremento no más que que tiene dos rayitas tiene más incremento pero turismo es una vergüenza turismo 53 millones y subió a 60 bajísimo todo lo amarillo tiene incremento yo pensé que todo lo verde tenía incremento bueno hay algo que quiero señalar rápidamente acuérdate que el amarillo tiende a verde es cierto quiero señalar que hasta cierto punto se justifica un aumento rápidamente en parácticas un aumento en el presupuesto del poder judicial porque en los tiempos de Mario Villanueva la impartición de justicia era un problema ahora hay un aumento del delito significativo enorme y por ese lado se justifica un aumento pero datos irrisorios en la Secretaría de Salud se ejerció un presupuesto de 85 millones en el año pasado y el aumento fue solamente de poco más de un millón de pesos pero el recurso estatal no es el presupuesto del Estado y en el despacho del Ejecutivo según se ve aquí este hubo una reducción de 194 millones a 168 pero la representación del gobierno en México la sí sí en los órganos desconcentrados la representación del gobierno no dice representación de la cazuna del Álvaro Obrego la representación del gobierno del Estado en la Ciudad de México en la colonia Roma precisamente subió de 12 millones a 15 millones o sea subió 3 millones pero es bajo ¿no? no me parece algo desproporcionado no no es desproporcionado pero el porcentaje de 12 a 15 tiene 3 millones que representaban la cuarta parte ¿sí? sí correcto sí pero no no me parece por ahí a la Secretaría de la Secretaría le dan un recorte lo que no tiene perdón de Dios es la Secretaría de Salud ¿no? muy bajo muy bajo presupuesto y muy bajo el aumento o sea un millón de personas lo que comentábamos ante una etapa que se prevé para este año y el que viene verdaderamente crítica en temas de salud sí como no y la salud es clave ¿no? tengo empezaron un repunte impresionante que no se ha comentado caso como en aquellos tiempos en que era un escándalo el problema de la COVID que pues también es mundial y aquí no nos vamos a librar ¿cuántos más? la Secretaría de Ciudad Pública también es irrisorio de 298 millones no perdón de 2 millones 298 millones 692 mil 721 pesos subió solamente 2 billones 555 mil es decir subió nada pero Ciudad Pública está elevadísimo sobradísimo ¿no? subió muy poco bienestar tiene un incremento importante la desarrollo social la política este sí está interesante de 203 millones ¿quién tiene desarrollo social? Pablo hay que ver Marcos 203 millones subió a 742 millones de pesos es la base del proyecto del programa de la Cotopi de la Cotopi sí así funciona ah bueno sí es cierto todos los programas sociales de seguridad alimentaria ahí va a estar no quiero decir que sea necesaria nacional pero esa es la orientación y es la base por eso vemos incrementos y de ahí puede también pasarse el disgusto de los magistrados o del poder judicial el que la desproporción entre su presupuesto y sus recortes con la del poder ejecutivo a ver quiero mostrar qué dicen cuando menos dos diputados Julián Ricalde dice excesiva y polémica la controversia lo que debió hacer Hayden Cebada el presidente del tribunal es haber solicitado una ampliación del presupuesto esto dice Julián Ricalde no es escabellado y que el recurso no debió ser en contra del poder legislativo por los diputados solo aprueban el presupuesto que les presentó la secretaria asignante pero disculpe que lo interrumpa pero el punto ahí no es el dinero nada más la controversia constitucional tiene que ver con sus derechos que empezaron el cambio de la reforma a la ley en donde le quitan autonomía es una cuestión legal autonomía independencia y derechos más allá del recurso hay algo muy importante está en un error Julián Ricalde no sé si no lo cierto es que aprueban el efecto pero previa revisión pueden hacer la racionación lo que pasa es que no está completa la nota él dice que el ajuste en la asignación de recursos fue para que el gobierno o el estado pueda apuntalar programas para los sectores vulnerables reforzar seguridad de educación esto es lo que dice y los diputados del congreso defenderán la aprobación del presupuesto a capa y espada aquí está lo interesante viene el conflicto real veamos que dice Aldana si me lo permiten el diputado Aldana él dice que que está en todo su derecho el tribunal Hayden Tevada de haber presentado la controversia pero que está en libertad de acudir ante la Suprema Corte presentar la controversia y tratar de evitar el recorte presupuestal pero dice Aldana los legisladores locales deben tener sus propias consideraciones para hacer valer la reducción presupuestal claro entonces ellos tienen su propia opinión no es nada más que le dijeron apruebe esto ya tal como lo pone también dice el tema de las asignaciones presupuestales fueron hechas con sustento pero si el presidente del tribunal cree que las consideraciones no fueron las adecuadas está en su derecho a hacer valer lo que considera pertinente que quiere decir no hay que olvidar que Aldana es quien coordina el grupo Morena está diciendo Morena está de acuerdo con este recorte y si quieres hacerlo valer tribunal entiende Hayden Cevada vamos a tener el conflicto en la controversia constitucional malapón lo cual puede ser civilizado el tema de la austeridad convocada por la gobernadora Mara Lezama debe respetarse por todos los poderes y dice eso no eso no por la autonomía yo discuto con él no contigo que la forma de revertir el plan de austeridad es por la vía de la controversia constitucional y si tomó esa decisión está en su derecho pero entonces aquí ustedes y lo planteaba Jonathan primero el origen legal es correcto la otra la cuestión de dinero es correcto tenía y me quita y antes no podían quitarme cambiaron la constitución para quitarme presupuesto y la otra es quizá la más interesante que empezaste a destacar la política él en este caso es inédito porque es una cuestión que tiene consecuencias políticas necesariamente hacer algunos dicen bueno lo hizo Hayden no por indisciplinado sino que que se quejó con la gobernadora y le dijo el único camino es el legal de controversia pero al hacerlo ya está cayendo en un conflicto legal con el es correcto con esto iniciamos con esto iniciamos los resúmenes no el resumen con el político pero si me permite ya el tiempo concluye con esto iniciamos el resumen ya dio tu resumen quiere agregar algo más no Oscar González estoy en lo en lo dicho y en general en bastante consonancia con lo que se ha expresado aquí en la mesa creo que es un momento importante pero tampoco estamos viviendo algo extraordinario ni terrible ni fatal estamos viviendo de alguna manera lo que quisiéramos una vida republicana para el estado nos cuesta trabajo sí pero lo estamos viviendo Javier Chávez yo creo que estamos lejos de los americanos más en estos tiempos donde hay una gobernadora con todos los siglos prácticamente y el que no está en la órbita quiere estarlo el único foco ahí disidente entre comillas y esto con comillas acentuadas es Lely Campos en solidaridad allá en playa del campo pero aquí lo que llama la atención es que hay un poder una concentración de poder de Mara Lezama que le debe servir para impulsar su proyecto es un gobierno de cinco años ya está pues le queda cuatro años y medio casi a Mara Lezama tiene prisa y necesita pues ahora sí a consalar su proyecto que está en sintonía con López Obrador el tema de la agencia de seguridad alimentaria que es uno de los ejes de su gobierno y bueno necesita pues aterrizar y lograr esta reducción pues ahora sí un plan de austeridad verdadero se han impulsado muchos de la maturita y finalmente no han sido reales ese es pues bueno este fue nuestro primer programa Capital Quintana Roo Mesa Política yo agradezco mucho nuevamente al Ingeniero Mario de Nueva Madrid por permitirnos estar aquí en su casa hacer este programa esta mesa política por supuesto a mis compañeros periodistas Oscar González Ortiz Javier Chávez Atasca y pues a nombre de Grupo Contra Punto Cancún Channel Contra Punto Noticias Chetumal TV un servidor Jonathan Estrada se despide gracias compañeros gracias a todos provecho Mesa Política Chetumal TV CC por Antarctica Films Argentina